Un oxímetro es un dispositivo que monitorea la saturación de oxígeno en sangre arterial de una persona. Este va a estar exhibiendo estos porcentajes de entre 0 al 100%. Hay que saber que en la pantalla del oxímetro estos valores se van a estar viendo reflejados de dos maneras. Vamos a tener una medición la cual se abrevia SPO2 que se refiere al porcentaje de saturación de oxígeno en sangre. A saber, los valores normales van a ser mayores del 94%. Y otra medida que también nos va a estar exhibiendo nuestro oxímetro normalmente también es los latidos por minuto que se va a estar abreviando PRBPM que son bits per minute. O LPM también puede estar exhibiendo así lo que significa latidos por minuto. Y esto es obviamente la frecuencia cardíaca. Y a saber, el valor normal debe de ser entre 60 a 100 latidos por minuto. Sin embargo, esto puede variar. Hay muchos factores que pueden estar afectando esto. Desde si estamos agitados, si el paciente fumó, si el paciente es deportista, se puede estar exhibiendo una frecuencia cardíaca menor a esto y es perfectamente normal. La frecuencia cardíaca va a variar dependiendo de la necesidad de oxígeno de nuestros tejidos. Entonces, la realidad es que estas mediciones son variables, pero lo idóneo es que estuviera entre 60 a 100 latidos por minuto. Entonces, para saber qué es un oxímetro y cómo funciona, hay que saber qué es esta saturación del oxígeno. Muy brevemente explicado, hay que saber que la hemoglobina, la cual se encuentra en nuestra sangre, va a estar transportando oxígeno a todos nuestros tejidos. Y el oxígeno es utilizado en distintos procesos metabólicos y pues prácticamente es lo que nos mantiene vivos. La hemoglobina se va a estar dividiendo en dos, o la vamos a clasificar en dos dependiendo de si tiene o no oxígeno. Vamos a tener la desoxiemoglobina, que es que no posee oxígeno, y la oxiemoglobina, que es la que sí va a estar transportando el oxígeno. Generalmente, cuando llega la hemoglobina a los pulmones y hay un intercambio de gases y se oxigena, se convierte en oxiemoglobina. Cuando llega algún tejido y libera el oxígeno, se convierte en hemoglobina desoxigenada o desoxiemoglobina y este es un ciclo. Entonces, la saturación de oxígeno se refiere al porcentaje de hemoglobina que se encuentra oxigenada, esto es, transportando las moléculas de oxígeno. Un ejemplo muy breve, si tuviera 10 moléculas de hemoglobina y solamente tengo 5 oxigenadas, pues obviamente esto representa un 50% y es lo que veríamos como una lectura. Si tengo 10 moléculas de hemoglobina y las 10 se encuentran oxigenadas, pues tengo una saturación del 100% y es prácticamente como funciona. Entonces, el oxímetro va a estar funcionando al emitir diferentes ondas de luz, los cuales van a estar atravesando el dedo donde se ha colocado y estas ondas de luz van a ser captadas por un fotorreceptor del otro lado del dedo. Es por esto que el oxímetro tiene una forma de un clip. Entonces, tiene un emisor de rayos de luz en una parte y un fotorreceptor del otro lado. Entonces, lo que hay que saber es que la hemoglobina va a estar absorbiendo diferentes ondas de luz dependiendo de si está oxigenada o no, de si es oxiemoglobina o desoxiemoglobina. El oxímetro va a estar emitiendo dos tipos de ondas de luz. Esto es algo técnico, no es tan necesario saberlo, pero sí, para la gente curiosa que lo quiere saber, va a estar emitiendo dos tipos de ondas de luz. La roja, la cual tiene una longitud de 650 nanómetros y la infrarroja, la cual tiene una longitud de 950 nanómetros. Entonces, el oxímetro compara la absorción de estos dos tipos de luz y va a estar realizando cálculos para emitir una lectura de qué porcentaje es absorbido por la oximoglobina. Tiene que realizar estos cálculos debido a que también se tienen que tomar en cuenta los factores que tienen que compensar. Por ejemplo, la luz del ambiente, los tejidos de nuestro dedo, que también pueden estar absorbiendo luz. Entonces, este oxímetro se van a estar calibrando automáticamente conforme se hagan mediciones, tomando en cuenta estos aspectos. Y esto es prácticamente cómo funciona un oxímetro. Hay algunas cosas que también es necesario saber, es que no tenemos que utilizar esmalte de uñas cuando estamos realizando la medición, porque obviamente esto va a estar afectando la absorción de luz y puede estar emitiendo mediciones erróneas. Ahora, ¿cuál es el dedo que deberíamos usar? Y generalmente, como personal de salud, utilizamos siempre el dedo índice, aunque hay distintos estudios que se han realizado en los que se ha visto que el dedo medio o anular es el idóneo o también el pulgar. Sin embargo, la realidad es que no hay una diferencia tangible. Entonces, prácticamente se puede utilizar cualquier dedo mientras se tenga un correcto agarre. Por último, y como recomendación, en la descripción de este video voy a citar algunos sitios donde se pueden adquirir estos oxímetros, ya sea como personal de salud o como paciente. Yo en lo personal adquirí el mío en Amazon y también lo voy a listar en estas sugerencias para quien le sea necesario uno de estos oxímetros. Muchas gracias y hasta luego.